¡Sasajeo! Probablemente hoy día... ¿La que no? ¿Cuál conchita? Que están así porque están en la playa Ah, no, no he visto el opening No, es que como siempre lo sorteamos y yo me acople Ahí está, es cierto Me acople a la situación No te ubico, no te ubico, pero Vamos a ver el episodio 19 Posiblemente para el final de la temporada Vamos a tener acá Unos pancitos Con Unas torrejas Con unas torrejas Bien camadas Así que vamos viendo Empezamos el episodio 19 ¿Por qué comentamos Tanto las reacciones? Por el copyright Si quieren saber qué es lo que pasó Vayan a Twitter que se bloquearon el video de Yoyo Porque no lo comentamos Pero ya lo bloquearon felizmente Pero si es que no quieres que esta reacción La bloqueen Tenemos que comentar Así que es algo necesario No es que nosotros queramos malograrlo Y si quieres ver el anime Te puedes ir a muchas páginas que hay ahí Crunchyroll Lo puedes decir Anda, es tu oportunidad Y después de que lo hayas visto regresas a esta reacción Para verlo Porque la verdad es que eso es una reacción de nosotros Claro, comentada Hablada Con chongos Gesticulada Traccionada Con público en vivo Estadio Así que 3 2 1 Esa es la reacción científica Por lo cual comentamos tanto la reacción ¡Tanto tiempo! ¡Tanto comentario! ¡Peluche Taimo! ¡Hola! ¿Estás detrás? ¡Muchos comentarios! Armin Ta tala ta 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 Todos se hicieron mierda ahí Fácil, en este episodio vamos a ver este Desde la perspectiva de Arnys Pues, ¿no? Ese es el colosal Ese debe ser del verdad Mi macaco está así con el bastón Yo te dejo a ti nomás compadre Claro, no me lo puedo Eso ya se debe hacer pues Es como que se está abriendo su poder, ¿no? O algo así. Está recibiendo su... De su palito. Su herencia. Su herencia. Lo que es es un martillo. Lo que es es un martillo. Lo que es es un martillo. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Es... duele, duele. Ah, ya, ya. Es por... Berthold. Era la voz de Berthold. ¿Así? Sí. No le dijo Berthold. Ah, es como que tiene sus recuerdos, no algo así. O es el trauma. Y mira, ya regeneradito, ¿no? Claro, ya tiene el poder de Wolverine. Uy, chum, no le pones la tele. Ay, Dios, allá. ¡Morre! ¡Sorvi! ¡Sorvi! Pero ya sé, despertó. Le dio su... su casa con... ¡Uy, ya! ¡Claro, pues! Mi brother. Mi brother, ¿no? Mi brother, ¿no? Su brotherhood. Su duermano capucha. No, yo sí, siempre lo sabía. Creo que todavía no entra en cuenta de lo que le ha pasado, ¿no? O sea, ya sabrá. Bueno, recién despierta, ¿no? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Ahora, pues, lo que ha pasado. Todavía, todavía no le dicen. Le va a pasar la conversación. No, 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 no. Ah, es que no sabe. Te toca a ti explicar. Es que él quería que Erwin sea el colosal, pues, ¿no? Que tenga un poder, pues, ¿no? Y tú crees que la decisión... Ah, ya, pues. Ahora, pues. ¿Tú crees que la decisión fue correcta? Ahora tú le dices, pues, bueno. Ya está, ya está embarazada. Alucina. Que te dicen, tienes un poder que te cambiarte en un huevón de 60 metros. Te quedan 11 años de vida. Pibrano. Pibrano. Caliente. Fueron como 60 y pico y solo 99. No, pero... Buscando entre los superiores para una nueva suerte. Claro, no se orienta casi nadie. Esa es la Raita. Esa es la Raita. Pero es otra batalla para la... Ganada para la humanidad. Pero a medias, ¿ah? Sí. ¿Es eso que está volando? Sí, lo de Reina, ¿no? ¿Sabes quién fue el titán perro, no? Sí, el gran este... Y Berto le dice ¿Así no? ¿Insertar? Tienes que vomitar Sí, es que estás comiendo topigo literalmente Vomito un dedo Es como magia eso Eso debe sentirse bien feo Te has comido a un brother, a un humano Porque él no quería Todo el mundo sabía que era mejor opción Revivir al comandante Erwin Es que era alguien más importante que Armin Chau, huevo Chau, huevo Cuántale mierda Pero también dieron O sea, dieron buenas razones Para poder haber elegido En mi casa casi lo mata, ¿no? Eso era un Kine, huevo ¿Qué era? ¿A vos? ¿A vos? ¿A vos? Obviamente Nada es cierto No ¿Un granizo? ¿Nada? 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 ¿No? O sea, pudo haberleado Así no vas a... Elegí este al igual como la tumba de Erwin O sea, maté a Erwin No es que te elegí a ti Maté a Erwin No, te pongas el levantado O sea, decidió no salvarlo Claro, decidió no salvarlo ¿No? ¿Y el éxito? ¿No? ¿Y el éxito? ¿No? Me resulta frustrante no poder haber evitado que ocurriera Pero ya está hecho Caballero, ¿no? Le encomendó a la gerente Le hizo él Sí Se te encomendarán la vida de Erwin El legado de Erwin y el titán Ustedes ahora tienes una mochilaza más pesada Como Argentina Que no cambió nunca Soy el sustituto del comandante Erwin Es que no hay otro que sea tan pensante Alguien que tenga ese nivel de conciencia De estrategia Porque a él también, como dijeron, ¿no? Se le había ocurrido el tema de cerrar la muralla Sí El plan para poder este Pasar por el culo, ¿no? Matar, capturar a un colosal Tampoco es que lo han elegido Por ser cualquiera, ¿no? Sí No permitas que se repientas de ti No hay hermano No, es mío ¿Es mío? Sí Ahí está, Sacha Cállense, mi hermano Denle una papa Denle una papa a esta mujer, ¿no? Cállense Que no ríen, mierda Es que en realidad después de todo lo que ha pasado Sí, oye, es que no es la naricita, la de Hange, ¿no? De verdad, ¿no? Mismo estilo de Annie No, Annie era hermosísima Nunca como mi casa, ¿no? Pero... Claro Pero sí, la abuela era guapa Bueno, es guapa, no, está muerta ¿Crees que Erwin pueda, ¿no? Mantener el legado de Erwin? Yo creo que puede, ¿eh? Sí, sí puede Erwin, Levy, mi casa y yo iremos a investigar Podrían regresar en cualquier momento ¡Ay, tú! ¡El sátano, ¿no? Me había olvidado el sátano ¿Cuál es la sátano? Me había olvidado el sátano Demostraré el sátano que mantuvo en secreto, ¿sabrá? ¡Uy, es ahogado! ¡Ay, ay, ay! No, no puedes bajar Nadie cerca del sátano Pero siempre hay un cuarto de tu casa que no... El secreto, el prohibido Bueno, en mi casa era un cuartito que tenía mi abuelo Donde había cosas de sus viajes ¿Cuántos días hemos esperado para esto? Bueno, tú, no, sobre todo A dos o tres años, creo Tú tienes la llave de mi corazón ¡Ahí está! ¡Creemos! ¡Guarda! ¡Inforación! ¡Mierda! Claro Y ahora, pues Mientras ellos van a buscar el sátano Los demás van a estar ahí, modo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Modo Watchmen Dog! No lo hizo, no Volver a casa Volver a la casa Es ese Muro María, ¿no? El Muro María ¿Tanto tiempo? ¡Tanto tiempo! ¿Dónde está tu casa? ¿Te acuerdas? ¿Qué te acuerdas de bocato? Sí, pues no son hace mucho tiempo O sea, las avenidas, ¿no? Por acá recuerdo que era Sí, sacó por Atahualpa ¡Ah! ¡Se imagina! Con su chalinón No tengo ¡Qué triste, ¿no? Claro, es que es claro Ver todo esto Después de diez años Tres años, ¿no? Un poco menos Más o menos por ahí Siete años, ocho años Recorrer, pues no a tu árbol, ¿no? Lo que quedó de... Bueno Levi vivía en el underground, ¿no? Sí, Levi vivía en el underground, ¿no? Así que... Por los saltos, por ahí Es un momento difícil Por Pacora ¡Ah! ¡El tío Chobo! ¡El tío El Aborachito! Nada más Ahí paraba, ¿no? Haciendo guardia Ahí paraba, jugando cachito ¡Ey! 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 Y ahí están los momentos de terror, ¿no? Claro, es cuando recién llega el titán... Cuando llegó... Verjol, ¿no? El titán... Labrabosa... Verjol fue el que malogró toda la vaina, ¿pese o no? Sí ¿Le hizo hueco? No, 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 no... 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 Claro, yo vio pues que su mamá estaba... Mira, mira esa, esa no, esa... Mira, ves... La piedra que cayó... Tantos años... Tanto tiempo... Justo, eh... El caballero tiene que mover... Ahora, lo moverán entre ellos, todavía habrá... Espacio... Esa parte de su mamá... Mucha de su mamá... Qué feo... Feo periódico... Cuando sepas... Qué es lo más importante de todo... De todo en general... Pues no, de la humanidad... Incluso... No, qué grilla... Pendejazo, ¿no? Seguete de gricha... De gricha... Ahí está... Mitad del episodio... Y ya de haber salido su hijo... Guarda relación... Con el origen del mundo... El origen del mundo... Desde donde vienen los fucking titanios... Yo sigo con la teoría... De que son... De los primitivos... Como el monón... Como el monkey... ¡Ay, ay, ay! Aquí está la escalera... No fue destruido... No fue destruido... ¡Uy! ¡Qué milagro! Ahora ponen la llave y... Se roban, ¿no? No... Continue... Vale... ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! Ahora sí... No se... No se... Volvió húmedo, ¿no? Un poco... Está todo mohoso, ¿no? Claro... Es un harto... Después de tardarnos tanto tiempo... Y... ¡Ah! ¡Ah! La miércoles... Yo creo que ahora sí... Speedwound se retira... ¿Sí? Speedwound se retira... Speedwound se retira... ¿Qué pasó? No me pará... Speedwound se retira... Este es el momento... El momento crucial, ¿no? Tres temporadas para eso... Peluche... Tanto tiempo... Pero ya va... Ya acabé el capítulo, ¿no? Ya acabé el capítulo... ¡Continuará! En la próxima temporada... De cada dos años... ¡Ey! ¡Ey! ¡Joder! ¡No seas pendejo! ¡Fuebón! ¡Rompas en el candado, pues! ¡Ey! ¡Una patada! ¡Acá en la pierna! ¡Pah! Es que no lo puedes sentir... ¿Para qué necesitas una puta llave... Si puedes romperla... ¡Ah, no! No hay llave... Ya... ya me quito, ¿no? No hay llave... No hay llave... Ni astillas ni nada... Tanta huevada... ¿Para que no entre la llave? ¡Qué pendejo! Te voy a echar a su madre... El sótano... Soca... No... ¿Qué? Si eres médico tu huevón... Bécil... ¿Qué? Si puedes ver mis piernas como están, eh... No, no, no... ¡Ay! Tu viejo solamente hacía paracetamón, nomás... Bésimo... Paracetamón... ¡Papá! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ah, sí! ¡Jajaja! 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 Buagata Si me tiene que haber una buagada de esas Hueco No se acuerda Mira hueco Edwin Mira King Crimson Todo se destruye Ya Ven ni mierda Ah el fondo Un fondo Hay tres libros Ahora son libros de alquimia Nosotros Preparados peluche Vale el libro Acaba 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 Pateo la camara huevo No es mio 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 huevo No yo pues Hay un canal que se llama Pero 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 Acabo Una foto En el momento Elvin En el momento En el momento Un momento No en el momento En el momento No que no No en el momento Como que no queda nadie Cada vez caen al cielo este juego Oye, chibolazo, ¿eh? Bueno, pero habían como que Ciudadela, ¿no? Afuera, ¿no? Ah, no, pero estaba creo que dentro de la muralla, ¿no? Donde vivía la fraca de la paga. Bueno, todas estaban dentro de los sanitarios. Oye, ¿por qué no ponen el puto sótano? Pero no te lo van a mostrar, ¿no? Pendejo, ¿no? Puta, qué pendejos, bebo. ¿Quién llegaron? No te mostraré ni mierda. Puta madre. No te mostraré ni vergas. No te mostraré ni pichón. ¡Ah, chucha! Ya, ya, ya. No tenían fotografías, pues. ¡Nunye se llevaba! ¡Ay, chucha! ¡Chucha, es que no hay foto, no hay foto! ¡Me he hecho un gran cámara! ¿Vengo de hombre? Vengo, vengo... ¿Viste lo que dijo? Vengo fuera de la muralla. ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué pidejo, huevón? Si este capítulo es tu huevón Que terminó la temporada Creo que ahí son los postcréditos Creo que ahí son los postcréditos ¿O que terminó la temporada? ¿O para eso qué? Mira, solo te has enterado ahorita que terminó la temporada El viejo de Eren viene fuera del muro ¿Y eso no es una fotografía? Con una familia Yo creo que hay que ser bien pendejo ¡Cállese! 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 ¿Se terminó la temporada? ¡Cállese! ¡Cállese! Terminó la temporada ¿Qué? ¡Cállese! ¡Cállese! Tranquilos Tranquilos Yo escribo todo esto hace un rato De ayer ¡¿O NÍSHA!? De ayer Grisha ¿Quién es Grisha? No, yo sé, pero espérate ¡Huevón! Estamos ochentero ¡Oh, eso es nazi, huevón! ¿Ochentero? Peintero, huevón La ropa ¡Ajá, sí, pues, es él! ¡Mira tú! ¿Qué tal detalle? Mira qué él es ¿Es la voz de R? No Mierda, huevón Bueno ¿Dónde está eso? ¡Puta! ¡Los tiran de ahí! Vamos Sí, vamos a ver Ya ves seguido Muralla, huevón, ya ves ¿Dónde están? ¿Dónde está Muralla? ¿Vas allá? Ya vemos Alto Aquel día Mi infancia ¿Qué tal? ¿Qué pasó? Nos fuimos a Full of the Academy ¡Otra dimensión pecausa! Como Full of the Academy ¡Ah, eso lo vamos a ver! Lo que pasa Lo que pasa es que 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 Te hago un close-up Tengo a este guato Tengo a este guato Que habla de nuevo, huevón Mira acá Mierda, huevón No quiero ver No quiero ver, huevón Hay una Muralla después Más allá Ya, las teorías de peluche Así, tal cual Son afán 2010 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya, más allá de la Muralla Hay otras Murallas, pecau, huevón Y los titanes Los tiran de esa huevada Como que están en guerra Como en una pelea Como Blade Runner Otra dimensión pecausa Porque esos huevos Tienen otra ropa Y tienen O sea, son nazis Tienen su huevada nazi Acá, huevón Tienen dirigibles, huevón Tengo que hablar de nuevo, huevón Tengo que hablar de esa huevada, no O sea, es el papá de él ¿No? El peluche está como Eso, huevón Eso, eso, huevón Oye, ¿qué pasa, huevón? No, 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 no No, 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 no Peluche, stop working No lo puedo digerir tan rápido No, 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 no Pero digieres la comida muy rápido No, no, no No le digieres, traga No te metas con la familia Bueno Qué pendejo Bueno Bueno, despídete de tu público Acá está tu cámara Ya dejaste de reaccionar Puedes mirar acá ¿Sí? Últimas palabras Este Bastante que digerir Que Datos perturbadores Que pensar No entiendo casi nada O sea, hay murallas por allá No sé Y Suscríbanse al canal No sé Denle like Y No voy a leer comentarios Porque Sé que va a haber Bastante gente Que va a querer Spoilear o algo Así que Si estás en el vivo Este Disfruta Espero que hayas disfrutado Estos Disfrútame Estos minutos Que creo que han sido Espectaculares Y Y nada Gracias Y No llores No sé Gracias Gracias